¿Te has puesto a pensar si la construcción en donde te encuentras hoy fue fabricada con materiales de calidad? ¿Te sentirías seguro al saber que todas las construcciones a tu alrededor pudieron haber sido construidas con materiales no adecuados? ¿Si las vialidades y carreteras por donde transitas durarán o tendrán baches en poco tiempo? ¿Conoces la importancia de la calidad que deben tener los materiales para realizar una obra de infraestructura de alto nivel? ¿Sabes qué papel juegan en la industria de la construcción los laboratorios acreditados? En 1950, el 30% de la población vivía en ciudades. Para el año 2000, el aumento fue del 50%. Y para el año 2050, se espera que el crecimiento sea del 70%. Cada día, 180.000 personas migrarán a las ciudades para hacer frente a la urbanización masiva, construyéndose una incontable cantidad de urbes en todo el mundo, sumándose así a su modernizado crecimiento y su reconstrucción por el paso de fenómenos naturales que las han devastado, como el temblor en la Ciudad de México en 1985, o los huracanes Paulina y Vilma. Todo ello ha generado cambios en las normativas en el rubro de la construcción, estableciendo requisitos y especificaciones inherentes a la calidad de los materiales empleados. Es aquí donde los laboratorios acreditados en la rama de la construcción juegan un papel importante al evaluar y determinar si los materiales utilizados cumplen con los requisitos y especificaciones que exigen las normativas vigentes. ¿Cómo podrías reconocer un laboratorio de construcción acreditado? La Organización Internacional de Normalización ISO, en la cual México participa, desarrolló una norma para los laboratorios de ensayo, la NMX-EC-17025-IMNC, la cual establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, que garantizan la calidad y la confiabilidad de los resultados emitidos por los laboratorios. La Entidad Mexicana de Acreditación es quien, en México, otorga la acreditación a organismos de evaluación de la conformidad, como los laboratorios de construcción. Un laboratorio de construcción acreditado cuenta con personal competente altamente calificado para la operación de los equipos y realización de los ensayos, además de que participan en programas de formación continua y evaluaciones periódicas para mantener e incrementar su competencia técnica. El laboratorio de construcción está provisto con todos los equipos requeridos para la correcta ejecución de los ensayos, debidamente calibrados y o verificados. Presenta instalaciones que aseguran que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni comprometan la calidad requerida de las mediciones emitidas. Un laboratorio de construcción acreditado utiliza métodos de ensayo preferentemente normalizados que satisfacen las necesidades de sus clientes. Actualmente, los laboratorios acreditados en construcción cuentan con siete diferentes subramas, agregados, asfaltos, mezclas asfálticas, cementos, concretos fresco y endurecido, geotecnia, suelos y rocas, prefabricados, bloques, tabiques, ladrillos, adoquines y tubería de concreto, y termoaislantes, las cuales permiten evaluar la mayoría de los diferentes materiales de construcción en el mercado y validar su cumplimiento con los requisitos y especificaciones establecidas en las normas vigentes. Muchos laboratorios optan por la acreditación, reconociendo los beneficios que proporciona, tales como la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, ganar nuevas licitaciones para negocios y retener a los clientes existentes, además de participar en obras de gran importancia tanto nacionales como extranjeras, lo que representa un beneficio al ser elegidos por más empresas debido a la confianza y seguridad en los resultados de los ensayos emitidos y la calidad en la construcción de sus obras. Un laboratorio de construcción acreditado en la NMX-EC-17025-IMNC demuestra la imparcialidad, la capacidad, la competencia técnica y la integridad de las organizaciones que determinan la conformidad con las normas, ofreciendo de esta forma la confianza en los bienes y servicios puestos en el mercado.